Gretel Gómez, madre del preso político Hansel Quintero, expresó que su hijo se encuentra firme en sus demandas, pese a estar encerrado por el simple hecho, demostrar su solidaridad al llevarles agua a madres que se encontraban en huelga de hambre en el departamento de Masaya. Moralmente él nos da fuerza, nos dice que sigamos adelante, que está seguro que solo el pueblo salva al pueblo y que sigamos adelante, que él está fuerte, que ellos están soportando todo porque Nicaragua sea libre y porque podamos sacar a toditito los presos políticos. Estaba fuerte, estaba siempre con la convicción de que Nicaragua vale la pena, de que tenemos que recuperar todos los derechos para todas las personas y que está seguro, seguro que solo el pueblo salva al pueblo y que él confía en el pueblo de Nicaragua. Como un sueño, así sería ver a mi hijo en libertad, así lo expresó Gómez con lágrimas en sus ojos, tras preguntarle que si todavía tenía esperanzas de que el gobierno libere a los reos políticos en este mes de diciembre. Pues nosotros como familiares, eso es nuestro sueño, es un sueño, de verdad queremos estar con todos y estamos apelando pues que para todo el mundo, hasta Humberto Ortega, hasta el hermano, todo el mundo le está diciendo que no gana nada, pues gana más odio, gana más desprestigio, gana más inadvertido, pues todo lo negativo que pueda tener de parte de todos los familiares y de todos los amigos nuestros hijos, igual que todos los presos políticos despertados, un gran cariño, son chavalos buenos, son chavalos que jamás serían delincuentes ni harían nada incorrecto y lo que llevaron fue por amor y siguen dando amor a Nicaragua y también esperanza. Noticias 12, Teresa Reyes.